Reinas del Grito, Scream Queens en inglés, es como conocemos a las actrices que suelen asociarse con el cine de terror. Actrices que son un género en sí mismo, con su núcleo duro de seguidores, que sobre todo en los 80 y 90 alcanzaron gran popularidad debido al mercado del vídeo doméstico y a revistas como Fangoria, que las encumbró como verdaderas estrellas del género. Por supuesto, si pensamos en las primeras Scream Queens, que su imagen ha perdurado en el tiempo, nos viene a la mente Faye Ray gritando ante King Kong o Elsa Lancaster y su novia en el clasicazo La novia de Frankenstein. A lo largo de las décadas hemos visto a grandes actrices chillar en el género del horror y nos han enamorado. Sin embargo, en este fango fan nos vamos a centrar en las Scream Queens de los 80 y 90 de la serie B, en nuestras musas, en las que nos han hecho ser lo que somos. Y como casi siempre, todo lo que dicen fango fan tiene su inicio en las páginas de la revista Fangoria. En este caso, en el número 2 de la edición española original, Las mujeres del horror. Dentro de la revista venía un artículo de directoras de cine dedicadas al género, algo no muy habitual a comienzos de los 90, y un especial sobre las eternas Scream Queens, al menos las que estaban más de moda en ese momento. En esos años, quizás yo ya había oído hablar de las Scream Queens en otro lugar, pero dentro de las páginas de esta revista en concreto, pude leer de primera mano quiénes eran y qué habían hecho. Me llamó la atención Bobby Brice. Flipé con Elizabeth Caitán y con Melissa Moore. Me atrajeron Kathleen Kidman y Brink Stevens. Y por supuesto, me quedé con la reina de todas ellas, la más conocida, la que aparecía en todas partes, Linea Quigley. No por casualidad, Linea Quigley es la musa de todo fango fan. Seguramente a estas alturas ya habréis notado algunos cambios en el canal. Los delirios y babeos fueron una sección escrita por David J. Scow en las páginas de fango en los años 90. En ellas, Scow, guionista muy popular en ese momento por películas como La matanza de Texas 3 o El cuervo, nos hablaba de las entrañas del horror desde dentro. No como fan, sino como creador. Preguntas estúpidas, censuras injustas, todo con humor y muy mala leche. En los delirios y babeos de fango fan no llegaremos a tanto. Scow era y es un indignado nato. Y yo no. Lo que sí servirán estos delirios y babeos es para subir otro tipo de vídeos al canal no tan elaborados como estos fango fan, en el que podremos hablar juntos de temas de más actualidad. Quizás hacer una reacción a un tráiler o una review inmediata de una película que acabo de ver en el cine. Ya veremos. Delirios y babeos solo es la primera sección de lo que está por llegar. Atentos, incansables buscadores de placer. Linea Quickly nace en Davenport, Iowa un 27 de mayo de 1958 y llega a la ciudad de Los Ángeles en 1976 con tan solo 18 años y muy pronto comienza a trabajar como modelo y extra en películas de presupuesto ínfimo. Linea destaca por un físico agradable. Es pequeña, rubia, con cierto aspecto pícaro e inocente a la vez. Será en 1984 cuando llame la atención su presencia en el slasher Noche de Paz, Noche de Muerte. Y de ahí al estrellato de las Scream Queens, El regreso de los muertos vivientes, portadas en revistas como Fangoria, La noche de los demonios o Pesadilla en el Mestrid 4 y un montón de cintas con directores como Fred Ollenray o David Decoteau. Siendo una de las más recordadas chicas de la fraternidad en la bolera, comedia producida por el caradura Charles Spahn. Su momento más recordado, el vídeo de ejercicios al más puro estilo Jane Fonda tan de moda en los 80. A día de hoy sigue currando sin parar, no creáis. Brink Stevens nace en San Diego, California, en 1954. Y si Linea Quigley es la reina de las reinas del grito, Brink Stevens es su gran consorte. Ojo porque entre sus joyas están Chicas de la fraternidad en la bolera, con Linea, Neymar Sisters, también con Linea, el clásico de culto de Slumber Party Massacre de 1982, Slave Girls from Beyond Infinity o Bad Girls from Mars. Brink es una mujer inquieta y no se limita solo a actuar. También escribe, produce y dirige. Actualmente prepara como directora una secuela de Chicas de la fraternidad en la bolera que produce, como no, Charles Spahn. Scream Queens, horror, bikinis y sangre, es un libro escrito por Pedro L. López y publicado por Arcadine Ediciones en 2007. Es una guía repleta de información sobre las Scream Queens a lo largo de todos los tiempos. Este libro no se limita como este fango fan a actrices de los años 80-90, no. Aquí vais a encontrar de todo. Mucha información, imágenes, todas en blanco y negro. Y sobre todo, una muy buena guía para ver las películas que han hecho estas actrices. Desde Jamie Lee Curtis hasta Caroline Munro, pasando por la eterna Linnea Quigley, Ashley Lawrence, Brink Stevens, todas. Lina Romay, un montón. Una lectura obligada para conocer un poco mejor qué es esto de las Scream Queens y el culto que las rodea. Por supuesto, tengo que dar las gracias a Pedro López porque mucho, pero mucho material de este vídeo lo he sacado de las páginas de su libro. Pero, ser agradecidos de bien nacido. Ah, si era el dicho, gracias Pedro, te debo una. Amy Dolenz es originaria de Burbank, California. Esta rubia angelical comienza a trabajar con comedias como No puedes comprar mi amor con Patrick Dempsey o La locura de papá con Tony Danza. Su participación en películas como Ticks, Witchboard 2, Hijos de la noche, producida por Fangoria o Pumpinghead 2, la convierten de inmediato en una gran reina del grito. Con los años se dejó ver en series de televisión como Salvados por la campana, Starman o Los problemas crecen. En cuanto dejó de ser un adolescente o cuando ya no pasaba como tal, su carrera se fue a pique. Kathleen Kinmont es alta, atlética, fuerte. Estuvo casada con Lorenzo Lamas e hizo varias películas con él. Sea Wolf of Wasteland, Halloween 4 o La novia de Reanimator la convirtieron en una popular reina del grito. En televisión se dejó ver en series como Dallas, Santa Bárbara y, como no con ese físico, Los vigilantes de la playa. A partir del año 2002 su carrera en el cine y la televisión casi se terminó. Hoy en día es instructora de yoga. Ah, otro de sus papeles más recordados es en Rollerblade Warriors, con otra ilustre screen queen de la época, Elizabeth Caitán. Y es que Elizabeth Caitán nace en Hungría en 1960. Destaca en películas como Noche de Paz, Noche de Muerte 2. Dicen que una de las peores películas jamás hechas. Viernes 13, parte 7, la curiosa Monstruos en la noche y la saga Vice Academy, donde aparecen la tercera, cuarta, quinta y sexta entrega de esta franquicia que inauguraron la mismísima Linnea Quigley y la actriz porno Ginger Lynn Allen. A partir de 1999 su carrera desapareció. Melissa Moore es otra de las screen queens de la época. Originaria de Kentucky, Melissa destaca en películas como Slumber Party Masaquer 2, Vice Academy 2. Esta saga Vice Academy es todo un catálogo de screen queens de la época. Hola Cult Movie, Samurai Cop y su secuela. Como casi todas estas actrices, su carrera se diluye a finales de los años 90, aunque Melissa ha hecho apariciones en cintas posteriores. Hollywood Chainsaw Hookers es una película de serie Z, dirigida por el inefable Fred Ollen Ray, en la que participan screen queens de la categoría de Linnea Quigley y Michelle Bauer, dos de las más famosas de la época. Además, en la película participa el desaparecido Kunar Janssen, actor que tuvo el honor de ser cara de cuero en la primera matanza de Texas. La película en sí es una tontería sobre un culto egipcio con motosierras o algo así. Tened en cuenta que esta película tuvo un presupuesto de apenas 90.000 dólares y tuvo un estreno directo al vídeo en 1988. Si es en recordada por algo, y podríamos haber elegido muchas otras cintas de la época, es porque aparecen, con muy poca ropa, Linnea Quigley y Michelle Bauer. Nada más. Conservar este VHS en mi videoteca es un regalo de mi amigo el capitán Domersildo, es más por lo que representa la película que la película en sí misma. Oye, ¿tiene su gracia? Bobby Briss es una de las Screen Queens más veteranas. Nacida en San Diego, California en 1947, Bobby destaca en cintas de horror de serie B como la interesante Mausoleum de 1983. Más tarde se deja ver en la famosa Goalies de la Empire de Charles Van, Los surfistas nazis deben morir de la troma. Y en cintas de serie Z con el infame Fred Ollenray como Prison Ship de 1986. O Evil Spawn en género satánico en España. Una interesante cinta de horror de serie Z en la que una actriz madura busca la fuente de la eterna juventud. Y en este repaso a las reinas del grito de la serie B terminamos con Michelle Bauer. Si hemos dicho que Linea Quigley es la reina y Brink Stevens es la consorte, Michelle Bauer completa la trinidad de las Screen Queens. Esta actriz californiana nacida en 1958 participa en innumerables cintas de horror como Vampiro del espacio, Endemoniados, Chicas de la Fraternidad en la Bolera con Linea y Brink y la comedia Nightmare Sisters también con Linea y Brink Stevens. Michelle ha seguido trabajando hasta hoy en día, sobre todo con David de Coteau. Y se espera que aparezca en la secuela de Chicas de la Fraternidad en la Bolera con Linea Quigley y Brink Stevens que recordar dirige esta última. Como siempre os iremos contando, incansables buscadores de placer. Pues este ha sido el breve repaso a algunas de las musas que nos acompañan desde el inicio del género que a finales de los 80 y principios de los 90 alcanzaron su gran plenitud. Sin Linea Quigley y el resto de sus compañeras no existiría fango fan. Mientras tanto, recordad vosotros que podéis dejar cualquier comentario en este u otro vídeo del canal, que os podéis suscribir, que podéis compartir y usar cualquier imagen de estos vídeos, siempre intentando citar la fuente, claro. Y seguirnos en las redes sociales que tenemos activas, en este caso Twitter e Instagram, donde la diversión y los debates no cesan. Además, siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.